Hello, hello Pues aquí andamos De vicios Con esta Con este juego que se llama Kingdom Guard Y bueno, yo estoy jugando Un mes y medio más o menos Pero Pues hay mucho que ver En este juego Se me hace muy padre Porque a mi me gustan mucho los juegos en tiempo real Y este Es uno de ellos Y como trata de castillos Y sobre todo dragones La verdad es que este es muy diferente A otros que he jugado Porque no está tan agresivo el asunto O al menos en el servidor En el que estoy yo no está tan Tan agresivo el asunto Entonces Generalmente el juego empieza Con la modalidad Aquí donde está El escudo con las dos espadas En la parte interior En el centro Y tienes que empezar a desarrollar A las tropas que están En las torres Estas que están aquí Digo, yo tengo aventajado ya Un poquito Generalmente Generalmente Hasta que no empieces a desarrollar esta parte No se te desbloquea La barra de menú inferior Donde vas a poder acceder al castillo Y conforme vayas creciendo Después te va a desbloquear Los héroes Y bueno Este espacio que es el de la alianza Pues aquí vas a poder ver En la parte superior En la barra El chat del reino El chat de la alianza Los mensajes privados que tengas Y los mensajes del mundo Para poder mandar un mensaje En el mundo Pues solamente tienes un mensaje Cada cierto tiempo O a menos De que Compres Un 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 mensaje Por así decirlo Lo podrás publicar ahí Y entrando aquí En el tema de la alianza Pues bueno Es muy recomendable Que si vas iniciando Que tengas una alianza Lo más pronto posible Y que esta alianza Sea Lo bastante activa De lo contrario Tu desarrollo No va a ser muy rápido Porque la gran mayoría De los eventos Por ponerlo así Voy a regresarme aquí Al castillo Y de la Del lado derecho Aquí En donde está La bandera Donde está La imagen de los mensajes Y esta es la mochila En este espacio Te van apareciendo En el último Te van apareciendo Misiones Estas misiones Son por capítulos Y por las misiones diarias Estas misiones diarias También abarca La parte De Pues ir desarrollando A tu dragón Pero te va a decir Pues que vayas incrementado Tu castillo Hacer las etapas Funcionar 150 unidades Pero sobre todo Este Te va Te va A pedir Que 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 vayas Realizando La Ciertos Ataques A ciertos Monstruos Que hay aquí En el reino Como por ejemplo Son los titanes O estas guarniciones O estas guarniciones Que te ayudan Y te dan Piedras Para crecer el castillo Te dan libros Para desarrollar A tus tropas O te dan oro Bueno Te dan los tres Siempre y cuando Los venzas Pero los titanes Te ayudan A ir creciendo Porque también Te dan Este otro Buen bonche Estos son los titanes Entonces Es importante Porque Si tu Alianza Está haciendo Ataques Y tu pones La opción De autoasalto O sea Te unes A los asaltos De ellos Tu vas a ir Ganando Aunque no los Generes tu Y este tipo De autoasalto Pues no te genera Consumo de energía Que es este botón Que está en la parte Inferior izquierda Entonces Esto es súper Súper importante Ya que Pues sin estos Premios Automáticos Por así decirlos Te vas a quedar Muy atrás Cuando tu Empiezas El juego Voy a cambiar De cuenta Para que veas En una cuenta Más pequeña En esta parte De personajes Me voy a ir A esta otra cuenta Que es mucho Más pequeña Generalmente Te van a dar Los héroes Y te van dando Cartas Para hacerlos Crecer Estas cuentas Estas cartas Más bien Te van a ayudar A que los héroes Vayan creciendo Aquí ascendiendo Y para eso Necesitas cartas De un inicio Te da el juego La opción De tener Estos héroes Por ejemplo Voy a poner mi lista De héroes Y en automático Te va a dar A este Este que está aquí Que se llama Alucard Entonces En un inicio Este alucard Te va a dar Te va a dar Me voy a regresar Al estilo Y voy a regresar Abajo de la casa Aquí en el cuerno En todas las misiones Se pueden hacer Este es el calendario De toda la semana Con todos los eventos Que hay Pero aquí donde está La espada Aquí cuando estás De recién inicio Te va a ir dando Misiones Que tienes que ir Hacer Que tienes que ir Haciendo Lo importante De cumplir Estas misiones En un inicio Es muy muy importante Porque te va a ayudar A hacer crecer A la lugar Te van a dar Cartas automáticas Para hacerlo crecer Y entre más Crezcas A tus héroes Pues mucho más Poder van a tener Los héroes Se hacen crecer Con cartas Generales Por ejemplo Lo voy a dar Mejorar Y con esas cartas De izquierda a derecha Sin usar los morados Solamente vas a usar El verde Y los tres azules Para hacerlos crecer Entonces Esta es una manera De hacerlos crecer La segunda Es por medio De ascender Para ascenderlos Tienes que tener Todas las cartas Necesarias Que te piden Aquí en ascender Pero deben de ser Exclusivas Por ejemplo De este Grow Por así decirlo No Yo no he ascendido A mis héroes Porque estoy esperando El evento De aumento Para que Este Pues cuando hay un evento Tú asciendes Y te dan Mucho más premios Por eso es que Los tengo guardados El evento fue El jueves De esta semana pasada Y bueno Yo he ido guardando Las cartas Que me han ido dando Porque esas cartas También Las puedes comprar Aquí en la taberna Aquí en la taberna Puedes comprar cartas El mismo juego Te va dando cartas De reclutamiento Normal Que son las azules Y las cartas Doradas Que son de reclutamiento Avanzado Lo más importante Ahorita es Que Bueno Tú vayas acumulando Que te agregues A una alianza Y de esta manera Puedas ir cumpliendo Las misiones Que te van pidiendo Entonces De una manera Muy general Así se juega El desarrollo Del dragón Pues también Lo vas teniendo aquí El mismo juego Te va dando piedras En automático Y tienes que ir Juntándolas Para ir haciéndolas Crecer Por ejemplo Aquí me pide Uno, dos, tres, cuatro Bloques Y por cada bloque Me pide 250 Piedras Entonces Por cada cinco De estas Me da Uno de estos Y Para yo poder Tener El siguiente nivel Que es el azul Yo debo de tener 15 verdes Entonces Si yo no completo 15 verdes Aquí no va a subir El azul Y así viceversa Cada uno Hasta llegar Al dorado El dragón Aporta mucho poder Aportar mucho Es muy importante Poderlo Este Desarrollar El juego A ciencia cierta Así es muy sencillo Y creo que Con esto Me quedaría El día de hoy Así que Bueno Creo que ha sido Es entretenido Para mí Que me gustan Los castillos Los guerreros Los dragones Pues ha sido Muy padre Y bueno La experiencia De la alianza También ha sido Muy muy padre Yo en un inicio No pude Entrar A una alianza Por tal motivo Me costó trabajo En esta cuenta Principal Pero Pero Este Ya ahorita Con mi segunda cuenta Con Con Como lo he ido Desarrollando Pues ya Me ha ayudado Bastante Así que Si te gustó Pues puedes jugarlo Se llama Kingdom Guard S ¿S ¡Gracias!